Amigos, entonces iniciamos otro video más sobre lo que grabamos todo el mundo Diferente a todo Lo que pasa es que hoy venimos Allá afuera está, ¿ya le había avisado o qué? Yo le había avisado con ellos Es que la nena ya conoce el carro Ajá, ella ya conoce el carro Es que el diablo hoy más que todo va a conquistar a su mujer Pero está ahí abuelo Pero yo creo que así va a ser A ver, a ver qué puchita pasa Amigos, amigos, amigos Pero si se ve que está tomando Mira, tiene una cerveza Tiene una cerveza Allá fue la pilastra, estaba y Y vi que se echó un trago Ajá Ahí está Abri la ventana Abri la ventana Abri la ventana Abri la ventana Ay, por qué me paga Toda la cerveza Ay Ay Ay, se llaman la vida Mira Está tomando Sí Sí Toma Toda la cerveza Qué poche, diablo Qué poche, diablo Qué poche, diablo Qué poche, diablo Tomando está cerota, abri ¿Ah? Tomando está ¿Cómo es? Echa esas cosas en la palancana, abri Ah, tu madre Esa cosa está Pero es guion, la cerveza Puchi, toma Ella, mi Tiene que salir Allá está la nenita Se la llevó pa' dentro, mamá Toma Que poche, diablo ¿A qué estará tomando? Como puta la vino a encontrar aquí Tomando está Pero ya sabía que estaba Que toma Yo no sé que si ella está tomando O toma O no toma Ella nunca había tomado Mira con qué me sale ahorita Tomando Tomando está ahí ¿No le viste la cerveza que tenía? ¿Y con quién está tomando? Yo solo la miro ahí A ver quién pucha Que estará ahí adentro O eso Ay, eso sí me puto Ya, güey Qué puta está tomando ahí Teniendo mi nena ahí Ay, eso ya está malo Eso ya no está nada bien Entonces, encima Mira cómo está mojado Ahí donde me tiró la cerveza ¿Qué es la cerveza, hombre? Tú fingiste Ya que usted Uno intentando Tratando la manera De volver a convivir Sin explicarme Dejáramos Y mira que yo te iba a grabar De lejito Porque dije yo A bajarme iba yo Cabal Cuando vi que te gritó Pero yo dije Para la cara Entonces, mejor le dije Hola, Katy Solo abrí la ventanita Pero toma, diablo O sea que ahorita Ah, toma Y vos no le has pasado gasto Así O sea, a ver No le has dado dinero Ahorita Ahorita no le he dado Hace poco fue que Creo que tiempo fue que Hace como 15 días tal vez que le di Le di dinero Pero mira ¿Para qué lo utiliza? Para chupar Y ella no tomaba ¿Por qué puta está tomando? Cabal No tiene que Porque estar tomando Ella dándole mal ejemplo A la nena Y ahora Pero Y las flores Sí O sea, las flores Las rechazó ¿Qué te dijo? Que De que ¿Para qué quería ella Cosas de Para que uno La esté ahí Queriéndole Conquistar Si ella no quería Nada conmigo De que En todo eso Tiene que ver Mi mamá Que hay un montón De babosadas Que me dijo No entiendo Yo por qué Por la gran puta Me dice ella ¿Sí? O sea Que tu mamá ¿Será que todavía Viene a alegar O qué O qué tanto daño Le hizo tu mamá Pues Doña Carmen Yo así Sin casacas Yo En vez de que Ya no tocamos El tema de ella Yo pues Como ella se pidió Perdón Yo pues Ya no toqué El tema de ella Pero ¿Qué tanto daño Le hizo ella? Que sigue A ver si no A mí me debe De tener Ella Ha de verte Tener Algo Puesto en nosotros Para vos Pero Ella tiene La mayor culpa De De cosas De las cosas De nosotros Pues Ajá Ella tiene La mayor culpa Que tiene que ver En estas cosas De La pareja De nosotros Porque no hemos Querido Poder Reconfistar Mira ahorita Que me vine A querer A conquistarla De nuevo Para vivir Junto Para seguir Apoyando a la niña Los dos juntos Para convivir Pero mira Lo que me sale De un ratito Otro Mira que Ya Un chica Está Diciéndoles Cosas de amores Estaba ahí Donde Y no Yo detrás Iba a ir Pues Si yo detrás Iba a ir Pero cuando yo Vi que tenía Una cerveza En la mano Mejor me retiré Mejor me hice Para acá Porque mala onda Entonces ¿Ves de qué? A ver No mi mamá Tiene la culpa Que tiene que ver En estas cosas Yo sé Que ella tiene la culpa Ella a ver Si no me tiene Nos tiene Trabajados Mi mamá Trabajados En qué sentido En hacer Algún daño Que nos tenga A los dos Pues porque Existen Esas babosadas Eso Todo eso Existen Y yo tengo Que hablar Con ella Que me Quite de eso O me cure De todo eso Porque yo Sinceramente O sea que Ella no tomaba Ni nada Ella no tomaba Y con ese daño Tal vez Empezó a tomar Hay daños De que Le hacen A uno De que Uno Supongamos De que No te quieran Ver a vos En buenas Condiciones Van a pagar Para que vos Agarres El vicio Seguido Y hasta Te volvás Charamilero Y todos Esos trabajos Los hace Mi mamá Todo eso Lo hace Ella Lo hace O lo hacía Lo hace Porque yo sé Que ella lo hace Todavía Porque yo no puedo Venir aquí Tranquilamente A convivir Con mi niña O a querer Reconquistar A como viene A mi A mi Suger Toma Ahí si está Fregado Pero mira Ahora Toma Hasta chupando Pa la madre Ahí si ya no Imagínate La nena Ahí está La nena Ahí está Imagínate Si ella Va a seguir Con esto Todo eso No voy a tener Que dar El primer Paso Adelante Si vos A ver Que hago Yo con la niña Porque para que Este va a tomar Y va a estar Tomando Y tomando Y la niña Ahí con él No vale Yo no me voy a quedar Así De los brazos No tiene que ser Así Mala Qué futuro Le va a estar Dando En esa forma A la nena No le está Dando ningún futuro Y ahorita Que dijo Que hizo Se fue Para adentro Ya se fue Para adentro No Se fue Para adentro Ya se fue Para adentro Y ahorita Quiero ir A ver A mi mamá Alegarle De por qué Motivo Nos está Haciendo Esos Daños Para vos Y si La llamas Ahorita O anda Bien Bola Ya Ya anda Bola Posiblemente Tagarrotazo Le pueda Agarrar Se da A vos Dejo Cuando ya Buena Y sana Que venga Ahí Hablar Más que Todo Porque El ejemplo Que le está Enseñando A su Niña Está Mal Porque Está Chiquito Imagínate Ya se Fijan Todo Ya se Fija Ve Vaya Más Chiquitito Chiquitito No se Fijan Mucho Los Niños Pero Ya Como Decir Lo Ya Ya Van Captando Imagínate Ya Ya Saben De que Con Eso Ya Se Ponen Locos Pues Se Ponen Ya Comienzan A Estar Haciendo Cuentaseos Y Todo Eso Pues Yo Quiero Ir A ver Allá A ver Si Vos La Pero El Cuentazo O sea Pues Diablo El Cuentazo O sea Pues Yo No Sé Cómo Está Tu Mamá Tampoco Puedo Entrar A Juzgarla Y Todo Porque Ahí Si Que Ella Sabrá Pero También Mala Porque Sos Tu Hijo Y Para Que Venga Y Te Tenga Así Trabajado Dijo Aquel Entonces Ahí Si Que En El Que Va De Hacer Ahorita Porque Si No Te Voy A Dejar Allá La Casa Porque Yo Voy A Hacer Otras Cosas Cuentos Yo Quería Ir Allá Le A Mi Mamá Y A Decirle Que Que Me Tienes Y Que Me Que 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 Se Cuentese Que Ella Está Haciendo Porque Tampoco Me Va A Quedar Solo Así Pero Pero Doña Carmen Tu Mamá Será Que Estará Ahí Para Ir A Ver Porque Sería Bueno Pero Ahí Si Que Es El Problema Porque Por Decirle Así Por Ella Inicio Todo Y Mira Igual Sigue Todo Si Imagínate Supuestamente Que Ya Ella Yo Le Fui A Pedir Disculpas Y Ella Me Me Pidió Disculpas También Yo La Perdoné Hicimos La Paz Y Ahorita Seguir Con Esto Como Si No Quiere Nada Ella Realizara Que Sigamos Convivando Igual Vamos Bueno Soca Pues Ya Los Vamos Vamos A Ver Pasemos Allí Y Si Ella Está Pues Pasamos Vamos De Todos Vamos Vamos A Ver Bueno Migo Continuame Todo Vamos 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 Gracias.